La 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 Lo que desean saborear tu rito a cargo En tu figura deliciosa que para el mundo deber de ti Si yo quiero beber y no me quiero iniciar, pues tú me quieres mandar Y eso no se va a poder, aunque tú lo quieras no puede ser Mamá, no se va a poder Mamá, no mamá, mamá, no mamá Ay mamá, mamá, no se va a poder No permita que no va la rumba, no hay palote Mamá, no se va a poder Ay mamá, ay mamá Mamá, no se va a poder Chua, chua, pa Papía, papía, pa Chua, 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 pa Papía, papía, pa Chua Chua, chua, pa Papía, papía, pa Chua, 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 pa Papía, papía, pa Mamá, no mamá, mamá, no mamá Ay mamá Mamá, no se va a poder No permita que no va la rumba, no hay palote Mamá, no se va a poder Ay mamá, ay mamá Mamá, no se va a poder Mamá, no mamá, mamá, no mamá Ay mamá Mamá, no se va a poder La, 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 la La, 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 la La, la, la La, la